Música Música El tiempo, el dios y el cuerpo No van de aquí los pasos del poder Las ojos negras avisan las peregras Y a mí me siguen cubriendo nubes negras El tiempo, el dios y el cuerpo Consuelo sin quitar Se hace amar y desear Me amaba que era Quisiera que me vieras Que es tan triste Me cumple la distracción Música Las casas se van a ver Parecen de los padres Igual que yo te dejo Me cumple la distracción Me cumple la distracción Me cumple la distracción Música Se abriendo el aire Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Uno, María, y otra! 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 ¡Uno, María!